El Hospital Militar tiene como misión proporcionar una asistencia integral de salud al personal de las Fuerzas Armadas y sus familiares. Cuenta con servicios únicos en el país, como la cámara hiperbárica, y es reconocido por su equipo de trasplantes hepáticos. El hospital cumplió el año pasado 102 años, que ha continuado siempre en estas instalaciones. Es un hospital que está en permanente evolución. Podemos ver la dicotomía que hay entre las instalaciones, donde nos encontramos ahora, por ejemplo, que tienen más de 100 años, y en las modernas instalaciones que tienen el sobrecentenario, en el cual contamos con todas las policlínicas, imagen de neología, emergencia, bloque quirúrgico, odontología y otros servicios más. Atiende, en este momento, una población que resuvió a 1.270 mil usuarios. Tenemos una dotación de 450 mil. El personal nuestro está equiparado a cada escalafón militar. Es funcionario de escalafón K. Es muy difícil para nosotros mantener y lograr nuevos recambios de estos profesionales cuando cumplen su ciclo de vida. El Departamento de Virología cuenta con tecnología de primera generación para una atención integral del paciente. En cuanto al resultado, estamos a nivel internacional. Nuestra casuística y nuestros resultados son similares a los de la región. Y como hospital público, fuimos el primer hospital en Uruguay en desarrollar esta técnica. Tiene fortalezas importantes a destacar, como es su emergencia, su cuidado intensivo, el desarrollo de la medicina hiperbárica. Acá en Uruguay es el único lugar en el cual hay una cámara hiperbárica multiplazada en un ambiente hospitalario. Es un recinto en el cual el paciente se puede presurizar. De esa manera se logra, una vez que el paciente se está presurizado, se le coloca una máscara para que respire oxígeno al 100%. Eso redunda en el aumento de la oxigenación de los tejidos. Se usa para patologías en las cuales hay una falta de aporte de oxígeno a los mismos. Hay un servicio de droguería donde se fabrican algunos medicamentos. Se ha logrado con este servicio aparatarlo sustancialmente los costos. El programa nacional de trasplante hepático es desarrollado en conjunto por el Hospital de Clínicas y el Hospital Militar y comenzó su actividad en julio de 2009. El trasplante hepático es la frutilla de la torta de todo el desarrollo de la atención de los pacientes que tengan enfermedades de hígado, tanto agudas como crónicas, tanto pediátricas como adultas, y que requiere el desarrollo y la capacitación de un grupo amplio de personas, 30 personas, atiende a cualquier uruguayo que necesite un trasplante hepático. Dentro de lo que son las indicaciones del trasplante financiado por el Fondo Nacional de Recursos y sostenido o implementado en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos dos historias, ¿no? Una historia que comienza en el 98, donde se hicieron tres trasplantes. Esto fue solo un emprendimiento del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Tuvimos que preparar el programa por una falta de financiación y recomenzamos entonces en esta unidad institucional en julio de 2009 y hemos hecho hasta ahora 16 trasplantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!